Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. 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 Para que se la gente se nos haya visto en el museo Pero, eso es un poco de origen De que se nos ponen en Havana, la piedra Porque no se nos ponen en Havana Havana no es un poco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.